Salgo de mi sueño de infante, y subo caminando por un viejo y tenebroso sendero. Miro el pavimento que sepultó a mis ancestros. A medida que avanzo, el camino se hace cada vez más difícil, cada vez más sinuoso, cada vez más escarpado. Intento subir a gran velocidad como si muchas veces me hubiera recorrido. Sufro un descenso, presa de nieve, y giro entre la pavimentación. No puedo pensar. Sigo caminando, y de repente, se abre ante mis ojos la maravilla. Agua, agua ancha y quieta, un mar gigante guardando secretos que nadie puede descifrar. Transparente y profundo, ligeramente azul, dorado y fresco. Rodeado de montañas de concreto que no permiten mirar al sol. Excepto por el lado del monte, el sol entra en un torrente continuo y acuchilla la sombra. La luz cubre la mitad del mar. La otra parte se queda en la penumbra. El sol rompe el puyaje por momentos y acuchilla la sombra. Un vapor leve sube con los haces de luz. Quiero nadar. Lo haces. Me desvizo con gran facilidad, con un dominio que no tengo. Voy a las partes hondas y miro las piedras blancas en el fondo. Avanzo entre la espuma delicada, en medio del silencio más líquido y la soledad más transparente. Es como nadar en la música, como sumergirse en la delicia. Una experiencia que sólo un loco como yo pudo desear. Así, así lo soñé de niño y lo narro con un miedo vago y una extraña ansiedad indefinida. Gracias. 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 Gracias.